En Colombia también se han desarrollado marchas en la celebración del Día Internacional del Trabajo. Desde las 8 de la mañana a hora local se presentaron las primeras concentraciones en varias ciudades capitales del país. En la capital, Bogotá, las marchas llegaron a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad, donde se sumó el presidente Gustavo Petro. Con estas imágenes hacemos la segunda pausa en el informativo, pero al volver, los deportes con Juan Esteban Fonseca.